1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tienes dos opciones, mentirme o admitir la verdad ¿De qué es lo que dices tú, mamá? ¿Me equivoqué? ¡No! ¿Y tú? ¡Yo no puedo nada de ver! ¡La culpa fue de ella! ¡Ya me quedó! ¡Mátenlo! ¡Lo van a matar! ¡Ya me quedó! ¡Ya me quedó! ¡Ya me quedó! ¿Y tú vas a admitir la verdad? ¡Ya me quedó! ¡Ya me quedó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.